Hola que tal amigos como están y bienvenidos a más información de última hora. Estados Unidos en la última hora ha duplicado el número de buques de guerra cerra cerca a las costas de Israel en medio de las fuertes tensiones que hay entre el gobierno persa y el gobierno de los Estados Unidos, que acusan a Terran de estar detrás de los ataques a las bases militares de Estados Unidos en Siria. Las fuerzas de Israel están ampliando la actividad terrestre en la franja de Gaza, declaró este viernes el portavoz del ejército, Daniel Agari. Estamos dispuestos a actuar en todos los ámbitos para proteger los intereses de seguridad de Israel, comprometidos con la misión nacional de devolver a todos los estrados, afirmó, citado por medios locales. Además, el vocero señaló que la Fuerza Aérea Israel está atacando objetivos subterráneos de forma muy significativa. Las fuerzas terrestres de Israel, incluidos tanques, están operando dentro del enclave. Reporta The Times of Israel citando a sus fuentes en Gaza. El medio tiene informes de intensos intercambios de disparos entre soldados israelíes y combatientes palestinos. Fuerzas aéreas y terrestres de Israel intensifican ataques contra Gaza, anuncia el principal portavoz militar de Israel, en medio de informes de una escalada inminente. En las últimas horas, intensificamos de manera muy significativa los ataques en Gaza, ha avisado este viernes el contraalmirante Daniel Agari en una conferencia de prensa televisada. La Fuerza Aérea Israelí está realizando ataques extensos contra infraestructuras gazatíes, ha detallado. Además de los ataques llevados a cabo en los últimos días, las fuerzas terrestres de Israel están ampliando sus operaciones esta noche, ha alertado. Los soldados de la ocupación están concentradas alrededor de Gaza, donde Israel ha perpetrado una intensa campaña de bombardeos aéreos desde el 7 de octubre. Según Hispan TV, los servicios de Internet y telefonía móvil han sido cortados en la franja a consecuencia de los intensos bombardeos, informa el proveedor palestino de servicios de telefonía móvil Javual y la Media Luna Roja. Los datos en directo de la red muestran un colapso de la conectividad en la conectividad en la franja de Gaza, en medio de fuertes bombardeos, asegura el Observatorio de Internet Networks. Asimismo, la Media Luna Roja de Palestina comunica que ha perdido por completo contacto con su sala de operaciones en Gaza y con todos sus equipos que están en el terreno. No hay el suministro eléctrico, lo que ha paralizado las instalaciones de tratamiento y privado a los habitantes de Gaza de agua dulce, mientras que la mitad de sus viviendas han resultado dañadas y 20 000 unidades residenciales han sido destudidas o han quedado inhabitables. Según la oficina de prensa del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho este viernes que había visto informes sobre la expansión de sus operaciones terrestres en Gaza por parte de Israel, pero no haría comentarios al respecto. Lo que sí ha asegurado es que EU apoya una pausa en los ataques israelíes contra Gaza para el acceso de ayuda humanitaria, combustible y electricidad a los civiles. Los palestinos han testimoniado haber recibido advertencias militares israelíes para que se desplacen del norte al sur de Gaza para evitar el escenario más mortífero de la QPRA. Estados Unidos ha estado enviando equipos militares a la región mientras Israel ataca sistemáticamente Gaza y esporádicamente Siria y el Líbano. Gran parte de la infraestructura de Gaza, bajo asedio, ha quedado destrozada por los bombardeos israelíes. Muchas familias se han negado a abandonar sus hogares por temor a que se repita la experiencia de guerras anteriores con Israel cuando los palestinos que abandonaron sus hogares y sus tierras nunca pudieron regresar. Los bombardeos israelíes en Gaza han asesinado a más de 7.326 personas, 3.038 niños incluidos. Un corresponsal de Alhaceera afirmó que el enclave palestino es testigo del bombardeo más intenso por tierra, mar y aire desde el comienzo de la guerra. Se reporta que los ciudadanos de Gaza no pueden llamar a los equipos de rescate mientras Israel continúa con sus ataques aéreos. Mientras, una columna de tanques israelíes cruza la frontera con el norte de la franja de Gaza. Cerca de Baitanoun, informan varias fuentes. Israel lleva más de dos semanas prometiendo una invención terrestre total, pero por ciertas razones aún no ha iniciado una incursión completa. En respuesta, Hamas también comenzó a bombardear Tel Aviv, informó el grupo militante en sus redes sociales. Asimismo, Hamas comentó los nuevos ataques israelíes afirmando que el firme pueblo palestino no se dejará intimidar por esa política fascista. En este sentido, aseveró que su valiente resistencia no cesará hasta repeler la bárbara agresión, poner fin a la ocupación de sus tierras y lugares sagrados y hacer realidad su derecho a la libertad y la autodeterminación. Mediante el establecimiento de un Estado palestino, consideramos a la ocupación, por parte de Israel, a Washington y a las capitales occidentales que la apoyan. Plenamente responsables de la serie de atroces masajes y de sus consecuencias, escribió el movimiento. Pedimos a los países árabes e islámicos y a la comunidad internacional que asuman su responsabilidad y tomen medidas inmediatas para poner fin a los que a la serie de masajes contra nuestro pueblo, agregó. Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas está llevando a cabo una sesión de presencia en Nueva York con el fin de lograr una resolución del conflicto. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado por una mayoría abrumadora un proyecto de resolución presentado por Jordania que llama a una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenible, en la Franja de Gaza, que llevaría a un cese de hostilidades. 120 delegaciones votaron a favor, mientras que 14 votaron en contra y 45 se abstuvieron. Israel rechaza rotundamente el despreciable llamamiento de la Asamblea General de la ONU a un alto el fuego. Escribió en su cuenta de X el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, agregando que el país, pretende eliminar a Javás igual que el mundo se ocupó de los nazis y del Estado Islámico. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom de Reyesus, informó en su cuenta de X que el organismo perdió todo contacto con su personal en Gaza, con los centros de salud y los trabajadores sanitarios. Las brigadas Al-Qisam, el brazo militar de Javás, informan que están repeliendo una incursión terrestre israelí en la ciudad de Baitanun, en el noreste de la Franja de Gaza, y también en el campamento de refugiados de Burej, situado en la parte central del enclave palestino. Se producen violentos enfrentamientos sobre el terreno, apuntan en el comunicado.